Buenas Raiders, aquí tenemos con Dragon Ball Xenoverse En este vídeo vamos a ver los maestros Songwan y Videl Se te bloquean una vez te pasas la saga de Buu, ¿no? Pues entonces te puede aparecer por los sitios que os dije Por la ciudad Y necesito un nivel 40 para que os acepten como sus maestros Bueno, vamos a ver qué necesitamos Bueno, qué necesitamos, qué no está, ¿no? Primer entrenamiento se lea al Songwan Reduce la salud de Videl hasta cierto punto Y nos daría la patata águila No recuerdo muy bien esta habilidad, pero bueno Está decentilla, más o menos, por así decirlo No la recuerdo Bueno, después una vez ya subéis la amistad Hasta un tercio, ¿no? Más o menos de la barra Haciendo misiones secundarias y tal Desbloquearemos el siguiente entrenamiento Que es lucha con todo tu poder Songwan Reduce la salud de Songwan hasta cierto punto Y nos daría la habilidad cañón de ráfaga de ki Yo la he probado Y está muy guapa, o sea, a mí me gusta bastante Porque deja tonto al enemigo un rato Y le puedo meter ahí la del pulvo Después de hacer esta misión Nos aparece una... Un interrogante verde como este Hablábamos con ellos Y nos pide una almaceta Una almaceta que es muy difícil de conseguir Pero... Bueno Ahora os digo cómo se consigue Haciendo una misión secundaria Que... Claramente... Después de pasarte la saga de Buu Porque tendrías ya a Songwan y a Videl Aparece un chico Trunks O sea, aparece al lado del... Esto me dicen El del torneo mundial O sea, a ver de por allí Y nos dice de hacer una misión secundaria ¿No? Que es la 47 Aquí está 47 Combates super, super supremos O sea, un montón de super ahí Super, super supremos Sí, lo he dicho bien antes Pues bueno Aquí está Estoy bien Nos pide esta alma Que nos la da Videl Cuando la derrotamos ¿No? O sea Vosotros vais pasando la misión Y cuando salga Videl Si la derrotáis Dice Os dirá un objeto Os dirá Hay un cartelito Obtenido Equipo ¿No? Si no os aparece eso Reiniciáis la misión Hasta que os salga Porque aunque os paséis la misión No os aparece Hasta que Videl os dé El equipo ¿No? Y bueno Pues reinicias hasta que os salga Y ya está Lo malo es que Cuando os lo dice Os lo dice Trunks Solo que podéis jugar vosotros solos Y no podéis hacer nada más Así que lo mejor es Hacerse este personaje ¿No? Una Saiyan Spammer ¿No? Spammer Rafa Gaitiki Como ya os expliqué en otro vídeo Para hacerlo más rápido Porque es muy difícil A mí me costó Pero yo me lo pasé con Con el de la raza de Freezer Que Me costó muchísimo Eso sí Spameando igualmente Pues bueno Una vez que lo tengáis Estoy bien Bueno aparte Cuando la tenga hecha Que aún no tengo esa misión secundaria Subida Cuando la tenga subida Lo dejaré en la descripción Para que veáis más o menos Cómo es la misión Y si Y si puedo Me la pasaré solo Para que lo veáis Bueno pues una vez eso Una vez hecho Una vez conseguido la El alma Pues habláis con ellos Y se la entregáis Y después de entregarse La tendréis que subir La amistad Hasta dos tercios Más o menos De la De la barra Y ya os daría El tercer entrenamiento Hablamos con ellos El tercer entrenamiento Héroe misterioso Derrota a todos los enemigos Pues sí Tenéis que derrotar a todos Y ya está Y nos daría una habilidad Carga halcón Que es una habilidad Bastante buena De super golpes A mí me encanta también O sea Estas dos me encantan Son buenísimas Y pues bueno Una vez la consigamos Tenemos que subir la amistad Al máximo Que os dé La siguiente entrenamiento Ya Reduce la salud De Videl Hasta cierto punto Nos daría Eso es Buen Ki Y un aliado De la justicia En Mr. Sazan City Y la habilidad Combinación justiciara Bueno Yo lo he probado Está a la mitad O sea No sé si me convence O no me convence Está ahí a mitad O sea A veces me convence Y a veces no Es algo raro Nos daría dos almas Z Una de Videl Y una de Son Goan Pero no sé si nos la da Siempre a la primera Porque ahora no me acuerdo Pero bueno No pasa nada Una vez hecho esto Cuando tengáis a ellos De maestros Y si hacéis misiones Segundas edad y tal Y si tenéis suerte Como siempre Pues os aparecerá esto Y os retarán a un duelo ¿No? ¿Quieres pelear Para que pueda ver Que tal va tu entrenamiento? Parece divertido Pues el ganador Recibirá algo de mí Sí Derrota a Son Goan Pero también Está Videl Y a ver Tenéis que derrotar a Son Goan Después aparece Videl Y después vuelve a venir Son Goan Y chetado Hasta que lo matéis Y nos daría Su segunda alma ¿No? Cada uno Aunque creo que no es siempre A la primera La de Son Goan Creo que sí Una vez que te pases La primera vez Creo que te da la de Son Goan O a lo mejor la de Videl A mí me dieron la de Son Goan La primera Y la de Videl No me la dieron Tuve que repetir esta misión O sea Que me retaron otra vez Al combate Para conseguir la segunda habilidad De Videl Así que ya sabéis Si no os sale Las dos almas Z Volvéis a hacer Misiones secundarias Hasta que os salga otra vez El interrogante verde Y os rete otra vez El combate Y así Hasta que os salga Las dos almas Z Y ahora vamos a ver ¿Qué hace? ¿Qué hace la salma Z? A ver, a ver, a ver Abajo del todo Está la de Son Goan De Videl Que sería esta Una ley de la justicia En Mr. Sanatán City Nos subirá la salud Y el ataque básico Pero nos bajaría El super golpe Y super rafaski Pero no hace nada Y después la otra Nos sube lo mismo Pero tiene una habilidad Se activa cerca de la muerte Garnas velocidad de movimiento Y puedes usar habilidades de evasión Con libertad Durante un rato Bueno, bueno, bueno Si queréis os lo equipáis A quien le guste Que os lo equipe Vale, ahora vamos a ver La de Son Goan Esta es Eso es Buen kit Que no sirve para nada Solo para subir el ataque básico Y que te baja la salud Y esta que tiene una habilidad Que se activa Con el enemigo en KO Y ganas algo de poder de ataque Pues bueno Cuando matéis a un enemigo Ganaréis más fuerza Más ataque Yo como no lo he utilizado nunca No sé si dura El aumento de perder Todo el combate O qué La verdad es que no tengo ni idea Pero bueno Hasta aquí el vídeo del maestro De Son Goan y Videl Así que dadle like Si os ha gustado ¿Os había dicho que necesita nivel 40? Ah, sí, sí Creo que sí Necesitame nivel 40 Dadle like si os ha gustado Comentar lo que queráis Y suscribiros gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego